En Tula, un grupo de individuos armados y con el rostro cubierto, autodenominado Pueblos Unidos, declaró la guerra en un video que circula en redes sociales a presuntas bandas de huachicoleros que operan en los municipios de Tepetitlán, Champantongo, Tula, Ajacuba, Tezontepec de Aldama y localidades aledañas a la refinería Miguel Hidalgo, así como en Ixquimilpan y Nopala, también en Tlahuelilpan, municipio donde explotó una toma clandestina perforada por huachicoleros en un oleoducto, lo que causó la muerte de 137 personas en enero del 2019. Los civiles armados refirieron que a causa de la muerte de la muerte de 137